Ha sido el post con más me gusta en la historia de Instagram, acumula ya más de 61 millones. Seguro que sabes cuál es, pero si no, te lo desvelo en un momento. Hola, soy Esmeralda Antona y te cuento en solo tres minutos la actualidad internacional. GMT, un podcast de la Agencia F. No ha sido uno denunciando la situación de las mujeres en Afganistán. Lo último es que no podrán asistir a las universidades. Es una orden de los talibanes, un nuevo movimiento de opresión del régimen fundamentalista denunciado por la ONU. Es otra promesa más rota por los talibanes, dice el portavoz de Naciones Unidas, y otro movimiento muy, muy inquietante. Hace un año ya se prohibió la educación secundaria de las niñas. La campaña militar rusa en Ucrania, diseñada como una operación relámpago, ha cumplido ya 300 días. Y el único logro importante del ejército de Putin en este tiempo ha sido la creación de un corredor hacia la península de Crimea a través de Zaporilla, Gersón y la autoproclamada República Popular de Donetsk. Es zona de intensos combates y hasta allí, a la localidad de Bagmut, se ha desplazado el presidente Zelensky. Para condecorar y dar ánimos a los soldados horas antes de abandonar Ucrania por primera vez desde el inicio del conflicto. Viajará a Washington para reunirse con Joe Biden. La guerra ha dado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU un protagonismo inesperado y varios asuntos imposibles de tratar en otros lugares han llegado a ese foro. El embajador argentino Federico Villegas, su presidente este año, recuerda que la politización ya era importante antes de la guerra y, aun así, se han tomado decisiones inéditas. Aprobamos una comisión histórica de investigación de violaciones de derechos humanos sobre un miembro permanente del Consejo de Seguridad, que nunca había sucedido. Y es que Rusia es una de las cinco potencias nucleares con derecho a veto en la ONU. Es complicado entender que empuja a miles de peruanos a protestar, a arriesgar su vida y viajar hasta la capital por un expresidente en prisión, pero los manifestantes que duermen en un improvisado campamento en el centro de Lima sienten que el poder tradicional ha arrestado ilegalmente a Pedro Castillo. El hombre dicen que les dio voz. El presidente está trabajando bien para los pobres, pero la derecha, ricos, no quieren que le den la plata, nada a los pobres, no quieren. El Congreso ha aprobado adelantar elecciones como piden, pero no serán hasta abril de 2024. En el Reino Unido sigue la huelga en el sector de la enfermería. Y el Allmax, propietario único de Twitter, ha dicho que dimitirá de su puesto como director ejecutivo, pero cuando encuentre a quien lo sustituya. Y la imagen que ha recorrido el mundo ha sido la de Argentina recibiendo a la selección. La celebración se les fue de las manos. Cinco millones de personas en las calles de Buenos Aires y aficionados tirándose desde un puente al autobús de los jugadores. Y uno de ellos cayendo al suelo para acabar en el hospital y los futbolistas evacuados en helicóptero. Y a poco que lo hayas pensado, seguro que has sabido que una galería de imágenes en la cuenta oficial de Messi es la que ha roto todos los registros de Instagram. Supera ampliamente el anterior récord que ostentaba la imagen, sí, de un huevo subida a internet para desbancar del trono de Me Gustas a Kylie Jenner. Hoy entra el invierno, pero el cambio climático hace que en muchos sitios casi sobre el abrigo. Buen día y te espero mañana. GMT, un podcast de la Agencia F.